¡Eeeeh! 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 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Y en concreto con la operación del fichaje de Dani Olmo Vamos a por ello Pues bien, acuerdo Barça-Lexi por Dani Olmo El club blaugrana pagará 55 millones de euros más 7 en variables El atacante firmará hasta el 2030 El Barça habría cerrado ya la incorporación de uno de sus fichajes estrella, Dani Olmo El club blaugrana ha mantenido una reunión hoy mismo con el Leipzig Y se habría llegado a un pacto verbal por 55 millones de euros más 7 en variables Según afirma un periodista conocido a nivel mundial El director deportivo del Barça, Deco, se había desplazado hasta Alemania Para concretar la operación y habría tenido éxito con su última oferta Dani Olmo habría llegado a un acuerdo para las 7 próximas temporadas El fichaje de Dani Olmo ya estaba muy caliente desde la semana pasada Cuando el futbolista había dejado claro que deseaba firmar El Barça realizó dos primeras propuestas pero no pudo llegar a un acuerdo Esta última ha subido el fijo y rebajado los variables para llegar a una cifra que ha convencido a los alemanes Habrá que ver cómo se pagará la operación ya que el Leipzig deseaba cobrar por avanzado buena parte de esa cantidad y no a plazos Durante el día de hoy Deco se ha reunido con los agentes del futbolista y el propio jugador En un hotel de Leipzig para diseñar la estrategia del fichaje Y posteriormente Deco se ha desplazado a una reunión con los directivos del Leipzig para cerrar el asunto Y evitar así que Dani Olmo tenga que incorporarse a la disciplina del club alemán en esta pretemporada Olmo podría viajar ya en las próximas horas a Barcelona para pasar revisión médica y ser presentado de forma oficial El fichaje de Olmo es un objetivo del área deportiva desde principios del verano El club blaugrana fue a por él y siempre contó con la complicidad del futbolista para avanzar en las negociaciones El Barça ha ido madurando el fichaje en estas últimas semanas Y Hansi Flick podrá tener en su plantilla a un atacante muy polivalente Que puede jugar en varias posiciones e incluso en el centro del campo El Barça completa así uno de sus grandes objetivos de este verano Y habrá que ver cómo acaba el tema Nico Williams Aunque el extremo del Athletic estaría ya muy lejos desde que ha comenzado a entrenarse en las últimas horas con su equipo Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona, Dani Olmo acaba de pasar la revisión médica Vamos a por ello Pues bien, Dani Olmo ya ha pasado la revisión médica El inminente fichaje del Barça se sometió este miércoles a una primera fase de los tests físicos en la ciudad esportiva Y una segunda en un centro hospitalario Dani Olmo ya pasó durante esta mañana de miércoles la perceptiva revisión médica Previa a la oficialidad de su fichaje por el FC Barcelona El club azulgrana con la presencia del propio internacional español de 26 años Cerró el martes en Alemania las condiciones de su regreso al club en el que fue canterano con su club en Leipzig El media punta llegó a primera hora de la mañana de este miércoles a la ciudad esportiva Joan Gamper Para someterse a una primera fase de la exploración médica Y a continuación completó el examen físico en un centro hospitalario de Barcelona Todo está preparado para que el fichaje del excanterano culé Se anuncie oficialmente por parte del club azulgrana en las próximas horas Como ha informado un medio deportivo culé El FC Barcelona y Dani Olmo llegaron a un acuerdo para unir sus destinos Para las próximas seis temporadas hasta el 2030 Por su parte el FC Barcelona pactó con el club del origen del futbolista El RB Leipzig una transferencia que según pudo saber dicho medio Alcanzaría los 47 millones como cifra fija Además de un bonus que permitiría llegar a los 60 millones que exigió el Leipzig Como listón mínimo para abrirle la puerta a su jugador referencial Pues bien se espera que en las próximas horas se anuncie el fichaje Dani Olmo por el Barça Para las siguientes seis temporadas Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia Ya es oficial El Barça cierra por fin El cobro de los 40 millones de euros Delíbero Vamos a por ello Pues bien el Barça cierra el cobro de los 40 millones delíbero Ara Marx patrocinador del Barça abona los 40 millones delíbero El actual proveedor y patrocinador del club azulgrana se hace cargo del impago de la empresa financiera Buenas noticias para la economía del FC Barcelona Tal y como avanzó un medio deportivo nacional y pudo confirmar un medio deportivo culé El Barça tenía entre manos que uno de los patrocinadores del club se hiciera cargo de los 40 millones delíbero Buenas noticias para la economía del FC Barcelona Tal y como avanzó un medio deportivo nacional y pudo confirmar un medio deportivo culé El Barça tenía entre manos que uno de los patrocinadores del club se hiciera cargo de los 40 millones Que elíbero no pagó en el mes de octubre por el 10% de Barça Estudios Pues bien, hoy un programa nacional ha podido confirmar que la empresa que ha puesto el dinero sobre la mesa en las oficinas del Barça Es Ara Marx Que firmó el acuerdo para ejecutar el pago este pasado martes por la tarde La empresa estadounidense es el actual proveedor y patrocinador de la entidad azulgrana en servicios de catering para el futuro Spotify Cano La operación que tan solo es la primera parte de los 100 millones que se comprometió a pagar Líbero Pero que nunca abonó al FC Barcelona Permitirían al club azulgrana acercarse ya este verano a la norma 1-1 Para poder operar casi con total normalidad en este mercado de fichajes Hacer frente a las inscripciones de la plantilla de cara a la próxima temporada Y evitar un nuevo caso de aprieto económico con el fair play antes de empezar la competición oficial Se espera que el club haga oficial el anuncio durante el día de hoy con el regreso del equipo Y la plana mayor de la directiva a Barcelona tras la gira por Estados Unidos ¿Qué pasará con los otros 60 millones? Como ya informó ayer el mismo medio El resto del montante se repartirá a pagar en tres patrocinadores del Barça Que no son otros que Nike, Spotify y la propia Ara Marx El pago final se espera que entre en las arcas azulgranas antes de que acabe el verano Y se celebre la próxima asamblea de compromisarios Pues bien, con el cobro de estos 40 millones de euros El Barça ya está prácticamente en la regla 1-1 del fair play financiero Y ahora seguimos con el temazo principal Vergonzoso Muy grave lo ocurrido El Bilbao al parecer engañó a Nico Williams Vamos a por ello Pues bien, un medio catalán no cierra la vía Nico Williams El vídeo fue un engaño Ayer martes sorprendió un vídeo publicado por el Atletic de Bilbao En el que aparecía Nico Williams Aupa Atletic Estoy de vuelta Con muchas ganas de esta temporada Según este medio No significa nada Y la vía de su fichaje por el Barça sigue abierta En el club están sorprendidos Pero creen que el jugador ha sido víctima de un engaño Según la teoría del club azulgrana El crack de Pamplona se ha visto obligado a grabar este vídeo Que después ha sido difundido en las redes sociales Afirma el medio catalán Que añade que la razón sería la insistencia de su entorno Dicho medio admite que el club durante la gira por Estados Unidos No ha declinado la opción de su fichaje Creen que todavía hay opciones Incluso con la llegada de Dani Olmo Pues bien, como hemos escuchado Es una auténtica vergüenza El juego sucio que está utilizando el Bilbao Con Nico Williams Atención, bombazo de última hora Nico Williams se revienta al Bilbao Con esta auténtica bomba que acaba de anunciar con el Barça Una fuente deportiva muy importante asegura Que Nico Williams Acaba de decirle textualmente al Bilbao Que su gran sueño Es jugar en el Barça Junto con su amigo Y hermano Lamín Jamal Esta temporada Y que más le vale que se siente a negociar Con el club Blaugrana En los próximos días Estaremos atentos a los acontecimientos Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy Amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Fuerza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!